Hola, soy Liz Parada, especialista de color para pintura Sherman Williams, y el día de hoy vamos a ver cómo elegir colores para la cocina. Tener un color ideal dentro de la cocina es súper importante y puede hacer toda la diferencia. Además, que el color blanco es un color difícil de mantener limpio dentro de este espacio. Estamos haciendo actividades dentro de este espacio, como limpiar, mezclar, hornear, etc. Y tener el color ideal dentro de este espacio puede ayudar a que esas actividades y esas tareas sean más exitosas. Para obtener una cocina funcional, la sugerencia es utilizar colores claros como el SW7571 Casa Blanca, o si quieres agregar un toquecito de color, puedes utilizar pasteles como el SW6491 Open Air. ¿Por qué colores claros? Los colores claros reflejan más luz blanca, lo cual hará que tengamos mejor visión para hacer las tareas. Si metemos un color oscuro, vamos a batallar más para ver bien dentro de la cocina. Si te gustan los colores oscuros, sí es posible utilizarlos en acentos, como en los gabinetes, o en un solo muro de acento, o incluso en las repisas. Los colores saturados como el SW6238 Fireweed o el SW9177 Salty Dog traen una explosión de color a tu cocina. Espero que estas ideas de color te ayuden a renovar tu cocina en ese momento cuando estés preparando esas deliciosas recetas. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!